Tú puedes, Nemi, sí. No. Córtale. Córtale, bueno. Yo, cocodrilo, yo cocodrilo también y eliminaré a todos los infectados de África. Oh, negro, qué asco, gente de color. Vengo por ti. Córtale. Córtale. Vengo páticos. Mueren dentro del mar. No. No. Ah, experimento fenéticos. Muere, muere, chanco. Cómo disparo. No sé si aún sirve. Ah. Estoy disparando. No sé si ya sí. Los dividends. Qué asco. Córtale. Dicen. Decided. Córtale. 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 Córtale.